El día miércoles 25 de septiembre tendremos la temática Promoción de la lengua de señas. ¿Esto qué significa? La promoción de la lengua de señas tiene que ver con el uso y reconocimiento de la lengua de señas como derecho de las personas sordas. Oye, anteriormente en Colombia se expidió la ley 324 de 1996 que reconoce la lengua de señas. ¿Qué relación existe allí? Mira, en Colombia ya existe la ley, pero las personas a nivel general, gobierno o entidades no la han apropiado o reconocido del todo. Hemos tenido que hacer incidencia para mostrar la ley y la importancia de reconocer la lengua de señas. Todo esto dirigido a gobierno y entidades en donde poco a poco se ha reconocido, pero este proceso aún continúa. Seguimos promocionando la lengua de señas. Las familias, entidades, personas a nivel general y las personas sordas debemos unirnos en pro del reconocimiento de la lengua de señas. ¡Vamos! Hay que luchar por el reconocimiento de la lengua de señas, patrimonio de la comunidad sorda. Ustedes deben hacerlo. ¡Vamos! Y el jueves, ¿qué tema habrá? Pronto publicaremos un nuevo video.